Esta es mi primera misión. Nunca había podido salir de misión con la actividad que nosotros realizamos. Nos dedicamos a los trasplantes hepáticos pediátricos y es una actividad que requiere de la presencia constante. Hemos ido preparando el relevo, por eso que en esta oportunidad sí puedo salir. La colaboración médica cubana tiene siempre sentido humanitario, pero yo creo que esta, dentro de todas las brigadas de la colaboración, para mí lleva doble honor, como bien tú dices, porque en realidad va a situaciones de desastre humanitario, situaciones de epidemia, que son cosas que normalmente uno no hace aquí y siempre es un reto, además el honor que nos lleva la actividad. Desde que comenzó la epidemia, en el país nos preparamos con protocolos nacionales para la actividad quirúrgica de pacientes que tengan COVID o sospechosos de COVID. Y por supuesto la protección individual y del colectivo es lo más importante en este sentido, protegiéndose uno, protege incluso al paciente. La actividad de anestesia en este caso no solo se va a circunscribir a la actividad quirúrgica, nosotros vamos también participar con los pañeros de cuidados intensivos en la reanimación de los pacientes graves y críticos en la unidad de cuidados intensivos. Y por supuesto, es decir, la misma especialidad nos prepara y aquí nos hemos preparado con protocolos nacionales y hemos revisado buenas cosas de los protocolos que están en otros lugares, que no difieren mucho en cuanto a los tratamientos, sencillamente el orden, algunas drogas que se usan, sí o no, y van confiados del conocimiento. ¡Que vivan los trabajadores de la salud! ¡Viva! ¡Que vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Que vivan nuestra numerosa humanidad! ¡Viva! ¡Socialismo! ¡C swłem! ¡Paprio Huertes! ¡Por este paísiperuismo! No iría con mi heroísmo... Vine a darle un beso al mundo y nada más Van de morio en capital de los infiernos Solo por los temores se filtra el alma